En un hecho lamentable, en la colonia Pueblo Nuevo del municipio de Esquinapa, Sinaloa, se encontró el cuerpo de un pequeño de apenas 8 años que fue abusado sexualmente. De acuerdo con la información publicada en Sin Embargo, Josué N' fue reportado como desaparecido el sábado a las 19 y 20 horas ante las autoridades mientras que los vecinos del lugar ayudaban a buscarlo. Poco después su cadáver fue encontrado en el interior de una vivienda en la colonia antes mencionada. Agentes municipales detuvieron a tres personas presuntamente involucradas en el caso pero otro probable responsable habría huido del lugar. Los colonos indicaron que pasaron por la vivienda donde el niño fue encontrado sin vida pero no les dieron información. Sin embargo, después de las 23 horas una persona que vive en la misma vivienda llamó a las autoridades, pues el cuerpo de Josué estaba escondido en una habitación de la casa cubierta por unas cobijas. Según quien contactó a las autoridades, el presunto agresor, identificado como un joven de 24 años de edad, salió por una barda. Elementes de seguridad pública y tránsito municipal resguardaron el sitio ante la amenaza de vecinos de linchar al presunto autor del crimen ya que aseguraban había antecedentes del padre de esa familia de agredir a menores de edad. Los vecinos dijeron sentir coraje y potencia ante el crimen, y que no querían esperar a la justicia divina. No pueden pedirnos que le dejemos las cosas a Dios, ya son varias las que han hecho esta gente, no queremos esperar. Sí, de igual forma, los colonos reclamaron la lenta actuación de los elementos de la policía municipal al ingresar al domicilio donde fue encontrado el niño, lo que dio pauta a que el probable agresor huyera, según ellos. El medio en Noreste resalta que la vivienda donde Josué fue encontrado también es una tienda, por lo que los niños serán atraídos con dulces y las maquinitas del lugar. Hasta ahora, no se han dado más detalles al respecto, como el nombre del presunto agresor o qué pasará con los tres detenidos. Con información de Sin Embargo, Noreste y Río 12 fotografías especiales tomadas de Sin Embargo ni mate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!